¿Qué es la campaña de Alzulia? Estamos en campaña, estamos girando el país, estamos organizando nuestras estructuras en todos los estados. En esta oportunidad le tocó al Zulia. Y soy de los que piensa y sigue anunciando, advirtiendo, animando a todos los partidos, especialmente los de oposición, que la mayor transparencia que podemos tener en estas próximas elecciones del 28 de julio es tener testigos en todos los centros de votación. Quiero aclarar que fueron nucleados más de 1.500 centros de votación con una sola mesa y estos centros de desencubiertos, la mayoría de ellos están colocados en lugares bastante remotos, en las ciudades y algunos pueblos del país. De manera que animo a todos los partidos a ser responsables. No podemos pedir el voto al pueblo venezolano si no estamos organizados para defender el voto. Venimos por todo el oriente, por todos los llanos, especialmente en mi caso es reuniéndome con nuestras estructuras, que en su mayoría son pastores cristianos, iglesias cristianas. Somos 67.000 iglesias en el país, 67.000 pastores. Todos organizándonos para levantar, para crear una fuerza en el país con profundos valores cristianos, defensa de la vida, en defensa de la familia. Creo que es necesario ofrecerle al país una opción donde no solamente tenemos buenas propuestas, excelentes propuestas en el área económica, en el área de salud, en el área educacional, sino que también quiero representar la cantera de valores del país. Yo pienso que aparte de tener buenas calles, buenas casas, buenos servicios, debemos tener buenos corazones, debemos tener calidad de gente. No podemos descuidar la construcción interna de la población venezolana, la construcción interna de la próxima generación. Creo que la sociedad está sumamente descompuesta y hay que recomponerla con valores y en este sentido, mi candidatura apunta hacia una candidatura que defiende los valores. No solamente los defiende, los representa de forma categórica, profunda e innegociable. De forma pues que continúo recorriendo el país, continúo fortaleciendo, amalgamando nuestra fuerza y al mismo tiempo teniendo toda la responsabilidad de representación en las mesas de votación, el próximo 28 de julio acabo de tener una reunión muy interesante con los observadores o el panel técnico de observadores de la ONU y el panel técnico de observadores del centro Cárter para afinar, para que tengamos de alguna forma una interacción constante antes, durante y después de estas elecciones. Así que, bueno, como les digo, hoy le tocó al Zulia. Tenemos una reunión con cientos de pastores en el Estado que van a participar. Y esto es importante decirlo. La Iglesia Cristiana Evangélica, en esa línea específica, ha sido históricamente abstencionista. Y en el 2018 pudimos animarlos a salir a votar y un millón dieciocho mil cristianos salieron a votar en el 2018. Estamos animándolos de nuevo a involucrarse, a ponerse enfrente de los cambios que la sociedad necesita, a tratar de construir una tercera fuerza que nos permita despolarizar, que lamentablemente la polarización nos ha traído escenarios peligrosos en el pasado, de violencia, lamentablemente jóvenes muertos, que hoy son un número para muchos, pero para sus familias siguen siendo personas que lloran y siguen sufriendo todavía. Así que la tercera fuerza que queremos construir quiere y busca despolarizar para tratar de lograr los cambios que requiere el país, pero también no cualquier cambio. Un cambio basado, como les repito, en valores cristianos y en defensa de la familia y en defensa de la vida. Yo he sido enfático en mis propuestas de levantar una fuerza diferente. Yo, adverso al gobierno, no estoy de acuerdo con sus formas, sus políticas. Creo que representan también un lado oscuro de la política en el país. El hecho de que el presidente que está en su derecho de arrepentirse, en su derecho de proclamarse cristiano en la línea evangélica. Pero los dos días estaba con San Benito. Dos días después estaba con otro, con un chamán de alguna etnia indígena. Dos días después estaba con los santeros. Entonces, y después estaba con los diálogos de Illares, preguntándole cómo hacía la hechicería para protegerse. Entonces, yo no creo en esas cosas, ¿no? Yo creo en que el arrepentimiento es genuino en las personas que lo deciden hacer y que el encuentro con Dios debe ser algo muy sincero, no expuesto al público y menos si lo estamos haciendo en momentos de campaña, ¿no? En cuanto a eso, no hay ninguna posibilidad de que yo me sume al grupo del gobierno o del oficialismo porque tampoco lo voy a hacer. Estoy empeñado en una tercera fuerza. Con respecto a la propuesta, mira, la propuesta económica que tenemos nosotros es, claro, la reducción del Estado es necesaria. No necesitamos 42 ministerios, José, para poder manejar el país. Y ahora, dos nuevos. El ministerio de la tercera edad y el ministerio de las motos piruetas. Una cosa fantástica y racional en un país como el que vivimos. Yo, de inmediato, había que hacer una reducción del Estado. Inmediato, había que implementar políticas de fortalecimiento de la moneda. Yo no estoy de acuerdo con la dolarización. La dolarización nos resta y nos elimina la posibilidad de crear políticas económicas para el país porque ya no tenemos una moneda. Y al no tener una moneda de control nacional, tienes que regirte por las políticas monetarias de la moneda que adoptaste en el país. En este caso sería el dólar. Entonces, no estamos de acuerdo con la dolarización, sino el fortalecimiento del Bolívar. El fortalecimiento de la pequeña, mediana industria y de los, digamos, las personas que intentan un negocio. Son muchas ahora, pero tienen un apoyo no solamente inexistente, sino totalmente ineficiente para lo que quieren hacer. Yo creo que tenemos una experiencia interesante en Brasil con respecto a los que son microcréditos, digamos, ellos le llaman microcréditos comunitarios, nosotros le buscaríamos otro nombre, pero los mismos vecinos se ponen de garantes de los préstamos que se le dan micropréstamos a los emprendedores. Esto ha sido un tremendo desarrollo que ha sucedido en Brasil con esta iniciativa, porque empieza desde abajo en la base la bancarización, la formación bancaria, crediticia y la formación administrativa en el pueblo común. Esa es una de las iniciativas que vamos a implementar de forma inmediata, porque te genera una dinamización de la economía muy rápida. Esto ha aprendido con la coalición evangélica de Brasil, que son más de 20 millones de electores activos. Y con respecto a eso, también tuve una reunión hace aproximadamente tres semanas con la nueva embajadora de Brasil en el país, y estuvimos conversando y cruzando información acerca de esa iniciativa. En cuanto a los servicios, bueno, en cuanto a la electricidad, nosotros vamos a mantener la generación y la transmisión. La distribución la vamos a privatizar, la vamos a entregar a empresas privadas, que es lo que sucedía hace tiempo en el país y era eficiente. Es lo que manejan el problema del cableado en la comunidad, los transformadores, el cobro de la electricidad, lo manejan empresas que deben ser privadas, porque nos hemos dado cuenta que las empresas que son del Estado y de todos, entre comillas, terminan siendo de nadie. O sea, no hay dolientes. Entonces, vamos a mantener por soberanía lo que es la generación y lo que es la transmisión. Para esto vamos a acceder a créditos internacionales, multilaterales, donde sin problema alguno vamos a vender la electricidad. O sea, vamos a pedir los préstamos que vamos a pagar por el asunto del desarrollo y del cobro de lo que genera por electricidad o por el sistema de aguas blancas del país, que también hay que atacarla. Ahora, el problema de la agua blanca no es que no tengamos agua, es que los sistemas de distribución de agua están obsoletos, los sistemas de distribución de agua están oxidados, los sistemas de distribución de agua, las tuberías están tan deterioradas que aunque tú mandes agua limpia desde el embalse, te llega agua sucia a tu casa por el deterioro de las tuberías. Aquí hay que hacer una inversión interesante o importante en la distribución, no en el embalse, no en el envío de los acueductos, sino en la distribución de urbanizaciones, barrios, ciudades. Ahí es donde tenemos un enorme deterioro. Hay técnicas, obviamente lo vamos a hacer. Pero en servicios, el país sentiría un cambio en los servicios, en un año y medio, máximo dos, tendríamos entonces un cambio en los servicios eléctricos y de agua. Eso sería un cambio importante cuando hoy tenemos 12 horas sin electricidad, 8 horas sin electricidad, el país sentiría la mejora. Y finalmente, con la parte social, nosotros vamos a profundizar los planes sociales del gobierno, lo vamos a despolitizar. Los que realmente necesiten la ayuda social, la van a obtener, no con una bolsa de comida deficiente, con granos comidos con coco y con granos que el pueblo nos los manda para acá porque nadie se los come afuera y nos los ponen aquí como el grano chino este que los chinos no se los comen. Entonces, bueno, mejorar, profundizar lo que es la atención de alimentación y la ayuda social. Hay hogares, por ejemplo, José, que no necesitan la bolsa de comida, pero necesitan los medicamentos de los abuelos que están viviendo en esa casa. Entonces, hay que profundizar los programas sociales y ser eficientes con lo que vas a ayudar al pueblo. Sí hay que hacerlo. Tenemos un pueblo de 83% de pobreza en el país. Tenemos un pueblo que viene de una muy mala administración política y de sanciones que nos han deteriorado el estilo de vida. Y necesitamos, mientras recuperamos la economía y le damos un shock eléctrico a la economía, necesitamos atender a ese pueblo de forma inmediata, profunda y eficientemente. Recordemos que quien no vote o no salga a votar puede suceder que voten por usted en algún centro de votación. Tengo que advertirlo. Número dos, si usted no sale a votar por una elección que usted haga entre los candidatos, entonces usted está votando seguramente por alguien que va a ganar que no es de su elección. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si usted no vota, otro elige por usted el candidato que a usted tal vez no le cae bien y por el cual no quiere salir a votar porque ninguno le cae bien. Alguno, alguno va a ganar y va a ganar sin su voto. Es decir, su voto contribuye a, o no votar contribuye a que gane un candidato que no es de su agrado. Así que le hago llamado a todos a que salgan a votar este 28 de julio. Ahora, vamos a aplicar entonces alguna matemática a esta elección. Vamos a entender que aproximadamente 5 millones de venezolanos no van a votar en estas elecciones. Hoy ya tenemos un 27% de abstención en este país. 27% de personas que no van a poder hacer su derecho al voto por una sencilla razón, están en otro país y no pueden votar. Entonces, nuestro padrón electoral se reduce a unos 16 millones aproximadamente de electores para estas próximas elecciones. Si a estos 16 millones le aplicamos un 30% histórico de abstención en presidenciales tomados de todas las elecciones que hemos tenido en el pasado pero usando como referencia 2012-2013 Enrique Capriles contra Chávez, Enrique Capriles contra Maduro. La participación estuvo cercana al 70%. No llegó al 70% y eran otras condiciones del país con campañas muy, muy dinámicas y con un pueblo muy emocionado en una campaña de cosas que no tenemos hoy. Tenemos que ser realistas en esto. Así que si aplicamos ese 30% tendremos unos 11.600.000 electores que pueden seguramente ir a votar de forma segura el próximo 28 de julio. Bueno, repartamos esos 11.600.000 votos entre los candidatos que hoy pugnan por la presidencia con dos que polarizan. Y les voy a ser bien sinceros. Quien gane de estos dos va a ganar por muy poco. Así que le hacemos un llamado a la paz. Le hacemos un llamado a la ponderación y a la sensatez a todo el pueblo venezolano. Es importante que reconozcamos el resultado. Si alguno no está de acuerdo, tenemos al Centro Cárter, tenemos a la ONU y vamos a solicitar. Tenemos el derecho de solicitar. No una verificación ciudadana al 55%. Estamos en el derecho de verificar. Cualquier grupo que pierda puede verificar y pedir al CNE una verificación del 100% de todo el proceso electoral para que entonces que el que haya ganado se demuestre que ganó. Es importante esto por la paz del país. Yo le solicité a Centro Cárter y le solicité a los técnicos de la ONU la posibilidad de que se quedaran más tiempo si eso ocurría, con la finalidad de que se convirtieran en observadores de una verificación al 100% de los resultados del 28 de julio. Bueno, ahorita van a ver, especialmente en el oficialismo, todas las amenazas. Eso es histórico. Va a haber derramamiento de sangre, va a ser perturbada la paz, te van a quitar los programas sociales. Todo eso funciona para ellos. Las amenazas funcionan para ellos. Es una forma, en mi opinión, baja de hacer política. Esa no es forma de hacer política. De forma que, categóricamente te digo, eso es un error político y una acción deplorable en la parte política. ¿Por qué no me retiro? Bueno, cuando tú corres en un maratón o corres en alguna carrera, cuando te pasa el que corre más duro por un lado, ¡guau! Te pasó por un lado. Yo no veo a esa gente diciendo, me ganó, me voy. Yo veo que la gente sigue en su ritmo y termina su carrera porque está construyendo una carrera. Porque está consciente que llegar a la meta coopera con su objetivo, coopera con una carrera, coopera con unos seguidores que, bueno, de alguna forma lo estaban aopando mientras corría y que no es justo que unilateralmente tú te retires sin hacer consultas de base que es lo que yo he venido haciendo y que mis bases me dicen, ¡Ey! Nosotros estamos construyendo una fuerza diferente. No te puedes retirar porque si te retiras se aborta todo lo que hemos hecho hasta ahora y defraudas toda la confianza que te pusieron miles de pastores en el país para construir esa fuerza. Entonces, yo estoy en esa fuerza. Yo estoy en ese trabajo. Mi visión no es declinar ni a uno ni a otro. Yo estoy tratando de construir una tercera fuerza que nos quite, nos evite la despolarización, perdón, la polarización, y nos meta en una despolarización y podamos darle al país un dinamismo democrático porque la democracia no es el sesgo de los candidatos porque yo soy más fuerte, tú declinas, tú declinas, tú también declinas y tú también declinas. Eso no es democracia. La democracia es todos participan y el pueblo escoge una de las opciones. Entonces, no puedes entubar el pueblo a escoger dos. Tienes que darle la posibilidad al pueblo que escoja un candidato o una candidata que se identifique con eso. Eso es dinamismo, la democracia. Eso habla de una democracia fuerte, una democracia desarrollada. Eso habla de una democracia donde tú puedes elegir. Porque si nos meten en un embudo con gríngolas y nos dicen o vota por este o vota por este. No, yo creo que la gente debe tener... Si los otros candidatos no les gusta, bueno, que la gente escoja el que les gusta, pero ponle, ponle. Cuando uno lleva... Imagínate que tú fiestas a un restaurante y te dices, bueno, solamente hay pastelito y patacobo. Eso es lo que hay. Punto. No, pero es que yo quiero una pasta. No, disculpe, aquí no hay pasta. Aquí hay pastelito y patacobo. No hay más nada. Entonces yo creo que se sesga la posibilidad de elegir. Y en ese sentido, no, no voy a declinar. Voy a gastar 28 y después del 28 me van a seguir viendo reunido con los pastores. Y la pregunta será, bueno, si no hay elecciones, ¿para qué se reúnen? Estamos construyendo fuerza. Noticias Digital 58 Y la pregunta fue, bueno, nosLIjes queательно. Gracias.